muy buenas a todos soy rosy y hoy os traigo otro gameplay con avi mirar aquí la tenemos en plena en primer plano jugando a back for block en xbox series x y hablo un poquito abajo porque mis señores padres están durmiendo y que no es plan de estar aquí pegando voces así que sigamos pues nada, vamos para allá nos vemos en home deja puntería, que alguien me cubra ya me he quemado creo que hay que ir por el fondo venga chica sabes disparar mucho mejor si, aquí pone abajo tiene mala pinta por aquí uy esta va a ser divertida yo creo, aquí en un colegio me caen los mocos no hombre, pero esto que va a escondido de tres años un fusil de francotirador un cargador veo algo quizá te duela eres mi salvación eres mi salvación eh un bate uy que no veo tus mensajes ahora tenía que estar recapturado adelante y si me escribes algo bueno, aunque en este juego no me fiel mucho porque no puedo porque no puedo ha de activar algo que raro no 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 me va a venir la bomba la bomba mira hay nidos estos retardos ocho un vomitador me ha picado un perito no 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 las Falta uno, que sigue Joder, joder, joder Joder, joder, joder Joder, joder Joder, joder ¿Para resucitar? ¿Para resucitar? Ah, una cajita Voy a curar Ah, sobra Ah, yo tengo de todo, un momento ¿Cuál es tu historia? No lo tengo Yo no Todos perdisteis a A seres queridos Yo no Nunca me permitía algo así Ahora Ya está A ver, eres joven, más o menos Aún hay tiempo No, a gusto, puede, pero algo sí ¡Joder! Joder Joder Mira el gimnasio, que bueno Que hay gente haciendo ejercicio Joder Parece que conectaron el generador para abrir las gradas Ahora Joder 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 Ponen una esquina ¿Han visto esquina? Si, si, en esta esquina 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 Tengo un regalo de munición Me lo quedo ¡Mira donde apuntas! ¿Pero no la puedo poner? Ahí Eso es Eso es Eso es lo que Me ven por detrás Justamente lo que estamos viendo Nos encargamos Que están bien Ay que hay que volver a poner En marcha generada Ahí conseguí una batería nueva. Nos vamos a buscar la batería nueva. Deberíamos poder salir por esa ventana. Aquí, ya la encontré. Voy, voy, voy. Tengo otra. Robert II, acabamos de recibir una llamada de Chenda y el KSC. Se largan. Algo grande se dirige a vuestra posición. Recordad que el objetivo principal es asegurar los productos químicos para el conjunto técnico en el CD. ¿Qué está en el medio? Quien? Alguien... Alguien, ¿qué he ido? Nunca pensé que hubiera requerido la salida del mundo. ¡Si solo he dado aquel hilo! ¡No! ¡Por aquí! ¿Estás bien? Gracias, tadora. Tengo un legal. ¡Eh, policía! ¡A la cabeza! ¡Vamos, muérete! ¡Ya no aguanta mucho más! ¡Ojetivo derribado! ¡Bien hecho! Tengo un regalo. ¡Munición! Esto se apaña con saliva y cinta. ¡Eh, aquí! Continúa hasta la escuela. ¿Por dónde? Ah, por aquí. Quizás te duerme. Gracias. ¡Un bolito! ¡Venga, caído! ¡Venga, coño! ¡Un sembrador! Nada, la escuela sigue llena de zombies. Me lo quedo. ¡Eh, ahí! ¡Revisando! ¡¿Quién coño me ha disparado?! ¿Todo bien? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Eh, Jim! Deberías contarte eso. ¡Pero tú no me has cazado! ¡Por esa puntería te habrás muerto de hambre! ¡Pues es de franco, señor! Por ahí mismo. ¡No hay un armario botiquín! ¡Hace que no haya ataúdes! ¿Hay algo ahí? ¡Por aquí! ¡Si queremos sobrevivir, no debemos ocupararnos! ¡Aquí hay un armario botiquín! ¡Un ventilador por ahí! ¡No, no, no! ¡A alguien me mata! ¡Creo que les gusta más de la culina! ¡Se cagando! ¡Cuidado! ¡Una puta mamá! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Qué te pasa! ¡Necesitamos luz! ¡Ah, vale, que hay botiquín aquí! ¡Sí, parece que te han dado una paliza! ¡Quién ha puesto esto en mi mochila! ¡Ya voy! ¡Yo no voy a esperar! ¡Que no me enteraba! ¡Ah! ¡Esto! ¡Postos! ¡Esto sí se supone que no! ¡Recargarlo! ¡Atención! ¡Uy, me muero! ¡Esto! ¡Hombre! ¡Me acabo de rezar la vida! ¡Necesito una ayudita! ¡Venga, que quiero levantarme del suelo! ¡Gracias, Warfare! ¡Es demasiado fácil! ¡No es culpa nuestra! ¡Ayuda! ¡Tranquilo, chico! ¡Reía de mí! ¡Gracias, tío! ¡Me los quedo! ¿Estamos de abajo o no? Todavía no. Ahora. Vale. Hay un bicho feo ahí Que creo que se ha quedado pillado Por aquí no se va a joder Que solo me pega Nos quedan dos minutos para terminar Me parece que para ti no es Vale Menos mal Vamos en otro ¿Todo? Sí Uy que hostia le ha dado el micro Casi me arranco una oreja Voy a cerrar la ventana Bueno Completada Nice Nice ¿Cuántas nos faltan de este acto? Nos faltan dos O sea nos faltan tres misiones ¿No? Ahora sí que nos faltan tres solo Bueno Bueno pues ya estamos aquí Otra vez Entra en el CDR Bien ¿Puedo trabajar mañana? No No pero tengo que irme a cortar el pelo Hombre si fuese a trabajar mañana Ya te digo que yo no estaba aquí No te preocupes Terminaremos a las dos y media Por ahí Así que Pues nada Si me atrapan Que sea rápido ¿Por qué tienen que haber más cuernos los bichos? Uy estos zombies están mal Cuidado Uy si parecen Los amigos de Dark Mouth De Star Wars No sé por qué me da que esta va a ser jodida O no Hay que llegar hasta allí Cuidado con el equipo Esta guarrada es corrosiva Basta de remoloneos Vamos Mira donde apuntas Hmm Hay un armario Hay un botiquín Odio los hospitales Nunca me gustaron las agujas Pero Las fracturas duelen incluso más ¡Recargando! ¡Tengo que recargar! ¿Es que esto es un juego? ¡Vuelve con el grupo! Aquí hay un armario botiquín ¡Eso debe de doler un montón! ¡Apas! Algo huele mal Y no es culpa nuestra Hay otro más allá ¿Estás bien? ¡Se acerca una horda! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Un botiquín que es la siguiente sala Ah, no, es un botiquín es de... ¡Pum! a la chita callando por matar a uno de esos que grita sin que dé el aviso que tenemos que permanecer por dios lo siguiente por aquí la zona no debe de estar los productos químicos estarán una vez completada la remesa pasaremos con el helicóptero y la recogeremos después sugiere una pequeña prueba de lo siento pero me fío más de mi alma descargando cuidado que me muero ¿dónde estáis todos? yo estoy yo solo aquí pues estos que hay que hacer que no me ha quedado las luces y eso algo que hay que hacer ostras putos bichos estos capaces de la a mí no me hace falta ¿qué mierda es esta? un fusil de francotirador ah mira aquí hay un contenedor son unos contenedores verdes ahí hay una pistola hay que dar con los productos químicos Aquí viene un pantallero, me cago en todo. Como unos tubos verdes. Esta la cosa está muy chunda ya. Súper jodida esta la cosa. Uno de tres. Aquí hay otro. Creo que es esta. Voy. Voy a ir. ¿Has oído hablando el fuego amigo? Porque dejaré de ser tu amigo si sigues tocando en las narices. Estamos caldiches en apellida. Tú y yo por el menos. Quiero un contenedor. A ver dónde está. Vale. En esta casi me han ido. Un matón. Recargando. Un matón. Un matón. Un matón. Un matón. Ya nos han puesto dónde está el contenedor. Voy a por él. Ya lo tengo. Creo que es esto. Tenemos que ir al laboratorio. ¿Cómo será el laboratorio? Hay puta idea. Hay que irse. Regalo de la casa. Me alegro de contar contigo. Por ahí gira. ¿Dónde narices están los demás? Cuidado. Un explosivo. Vale. Vale. Que voy para allá. Voy para allá. Volverán. Siempre vuelven. Voy a entrar. Un fusil de Franco tirador. Eh. Estoy jodida. Por si a alguien le importa. 39 segundos. Viene una hoja. Ah, sí. Hay que pegar esto. ¡Aaah! ¡Ya han caído! Te ayudo. Sí, estoy bien. Tengo que recargar. ¡Recargando! Tengo un recalco. Mira. Un... Un regalito. A mí no me hace falta. Un regalito. A ver. Una gantua. A ver si puedes. Tienes gantua. Me quedo sin palas. No, no, no. No, 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 no. Hay una granada. Me quedo sin palas. Joder. Me lo quedo. Me da mal rollo. Tengo un regalito. ¡Hemos perdido a Carly! Jim. Mirador de putas. Tan atrás. ¿Qué han muerto? No es posible. Bueno. Mira bien. ¡Bueno! Justo lo que quería. ¡Cuidado! ¡Munición! Me han matado. Al menos seguimos aquí. Qué? No. No, no, no. Tranquilo, no. Ohly. No, tengo muerto Madre mía, tú Creo que ahí no lo terminamos Joder, este sí que está chungo Los putos zombies esos que explotan Putos zombies que explotan, me cago en la leche Ay, ¿qué has hecho? Está salido Está salido Oh, nos quedamos en reapariciones Bueno, bueno, bueno Pero... Pero no estamos en el mismo grupo ya Invítame otra vez A ver Madre mía No empezaremos de cero Me muero, eh Chenda ha recibido un nuevo envío Si quieres actualizar el equipo Es la ocasión Eh, a quemarnos aquí A ver ¿Cómo aparecemos ahora? Joder Qué miedo me está dando A mí Me está dando un miedo Dios Porque no tenemos No tenemos casi Ah, bueno Ahora nos van a dejar elegir, creo ¿Solo una? Bueno, vaya decía yo Hostia Eh Voy con la mitad de las cartas Buah, y voy con las armas de mierda No puede ser No puede ser Uno a cuatro mil Monedas tengo Como nos den unas armas de mierda Y tú vas con la Con la china Japonesa Seguro que es japonesa A ver No lo sé Qué me estás contando Madre mía Qué desastre Esta es la secundaria Y esta es la principal Bien, perfecto Pues nada Vamos a morir Eh, vamos o qué No puedo hacer esto Un fusil de asalto Al ya cazador Estás hecho Un fusil de franco también Eh, ahí va Madre mía Madre mía Recargando Ya casi parezco Más Ahí Qué caro Como un drogadista Ahora Hay que matar a gritos Está malo Está malo No podemos perder tiempo No podemos perder tiempo No podemos perder cause De nada Yo tengo Si No puedo perder No puedo perder Host-Do No puedo perder , así Que Lo Ni Sociedad Sí Odio los hospitales. Nunca me gustaron las agujas, pero las facturas duelen incluso más. Tengo que curarme esto. ¿Por aquí no era nada? ¿Por acá? No, por aquí no. Ah, sí, por aquí, por aquí. ¿Qué es eso? Ya muy lejos. Los productos químicos estarán ahí. Una vez completada la remesa, pasaremos con el helicóptero y la recogeremos. Después unirá una pequeña prueba de cambio. Espero que esto funcione. ¡Tocan encargar! ¡Me quedo sin bala! ¡Mira dónde apuntas! ¡Últimas balas! ¡Me quedo sin bala! ¡Vale! No sé dónde había algunos. ¿Qué estaban haciendo? Ahora ya. Hay que seguir y encontrar lo que estamos buscando. A ver. Mira que hay uno. Creo que es esto. Vale, el otro estaba en uno de estos. Voy a hacerlo rápido. Creo que estaba en este. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos el segundo! ¡Creo que es esto! Y que el tercero estaba por ahí. Voy por ahí. ¡A mí no me ha equivocado! ¿Dónde está todo el mundo? Bueno, ya estaba. ¿Dónde estaba? Bueno, ya no sé. ¡A ver, no sé! ¡Una casa de los de recargar! ¡Ves! ¡Aquí! Ya no está en el otro. ¡Ves! Creo que es esto. ¡Recalcando! ¡Me lo pido! Esta vez ha habido suerte. No. ¿Para dónde había que ir ahora? Ahora le llamo agua. Hay que irse. La que costa soy yo y no es a balazos. Ponte detrás de mí si no quieres que te disparen. Ah, por allí. Por la puerta. Por la puerta esta ahí. Al fondo. ¡Temasiadas cosas! ¡Eh, munición! ¡Una apuntadora! ¡Me quedan pocas manos! ¡Las últimas! ¡Ve aquí! ¡Mierda! Un día estás en la universidad, todo va bien y de repente ¡Toma! Apocalipsis Dombi. A ver, no es que estas cosas me pillan por sorpresa. Bueno, los infectados. Sí, no sé si me lo explico. ¿Qué pasa? Me ha dicho por. Entonces quedé y pará. ¿Qué pasa? No me he enterado de nada. ¡Me vendría bien! ¡Un apestoso! ¡Se nos ha disparado! ¡Bien! ¡Pero que muy bien! ¡Tocale el cargador! ¡Hola, vi! ¿Ha pasado algo? Bueno, ven. Sigamos para aquí entonces. ¡Por aquí! Sí... ¡No se ha caído! ¡Ostra! Lo necesito esto... ¡I Celsius! ¡Hazgy! ¡Eh! ¡Aquí va! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Camparro! ¡Se acerca un gran fusión! ¡Venga! ¡Qué da trabajo por hacer! se me cayó el control vale, 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 no ha pasado nada solo te has matado una vez y ahora tengo todo esto medio limpiado creo que sabes lo que pasa que según si vamos un poquito si nos matan alguna vez como que se relajan las mierdas de las cartas cartas chumas como que son mingas quizá te duela gracias Walker un fusil de franco tiendo no hay de qué preocuparse un desfibrilador vamos, tenemos un botiquín ahí hay un botiquín ahí, cuérdate joder joder, me siento halagado pero no estoy ahora para ti no hay nada me siento vengan irgan y no hay no hay que lo hará que lo hará y no hay ae ¿Quién ha puesto esto en el gobierno? ¡Un volvedad! Luego se preguntan por qué la gente no confía en el gobierno No sabíamos a qué nos enfrentábamos No teníamos ni idea Hicieron lo que pudieran En circunstancias imposibles ¡Debería haber una salida! ¡Cállate la casa! ¡Aquí hay munición! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Esto es mi casa! ¿Estás bien? ¡Aquí hay munición! ¡Ya sabes cómo disparar con eso, Otto! Ahora solo tienes que aprender a apuntar ¡Por aquí! ¡Aquí hay munición! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Qué pude la chica para esta, ¿no? ¡Mi mochila empieza a aparecer la casa de la abuela! ¡Otra puerta! ¡Otra puerta! ¡Atención! ¡Demasiadas cosas! ¡En munición! ¡Vaya cazador! ¡Estás hecho! ¡Ojo! ¡Un apestoso! ¡Veo el laboratorio! ¡Decargando! ¡Eso no mato! ¡Necesito cobertura para recargar explosivos! ¡Y no me dos! ¡Hemos llegado al laboratorio! ¡Repito! ¡Hemos llegado al laboratorio! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Ahora muchas gracias! ¡Joder! ¡Qué estrés! Bueno chicos, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo.